Música Los maestros que condicionen la inscripción de niños a las escuelas públicas al pago de una cuota serán sancionados, advirtió el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias. Las cuotas están previstas en la Ley General de Educación y en la Ley Estatal, pero no como una contraprestación, no como una condición para que los niños ingresen o no a la escuela. Jesús Sierra afirmó que en las negociaciones con las expresiones sindicales del Magisterio no se protegerá a quien extorsione de esta forma a los padres de familia. Defendiendo a personas que están haciendo un uso indebido de sus facultades, seguramente no están en lo correcto, nadie podría estar en desacuerdo de que se sancione a quien esté extorsionando o condicionando a los padres de familia. El secretario de Educación en Michoacán agregó que se aplicarán los procedimientos previstos en la Ley a los infractores. Iniciar un procedimiento de responsabilidad. Sierra Arias dijo que no se han recibido quejas por abusos de maestros e indicó que dará a conocer los medios para denunciar hechos de esta índole. Lo que queremos es pasar de las cuestiones abstractas o de señalamientos abstractos a cosas concretas. Los reglamentos escolares prevén cuotas a los padres de familia por mantenimiento, aseo, alimentación y material didáctico para los menores. Sin embargo, el papá que no las cubra no puede ser sancionado, ni al alumno se le debe negar la inscripción a una escuela. Para Coasar TV, Fátima Paz.